¡Muchas gracias! Es el momento de que el programa vaya de capa caída. Se huele en el ambiente. Cuando digo se huele, es literal. Huele a un sudor como agrio, como a cebolla hervida. Pero demasiado hervida. ¿Sabes por qué? Porque detrás de la cortina está la niña de Shrek. ¡Vamos! 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 La cam es una ducha que la tecnología 4G le permite que lleve entregado una cámara y capta el movimiento de la persona cuando se mueve. Es que yo soy joven huevos fuerte. ¡Vamos! 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 Me gusta la tecnología. Me gustan los manches. Me gustan los manches. ¿Y ahora? ¿A ver? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estoy aquí? ¿Y qué gracia tiene esto? ¿Te puedes duchar conmigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me puedes probar? Vaya, como soy tecnología nueva, soy el último grito ¡Aaaah! de tecnología. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mola! Es que... Mira niña... No te toques más, por favor. Estás un poco... Es que me ofende. Es que me ofende. Me ofende. Me pongo espuma y me ducho la ducha acá. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Sí! ¿Quieres una ducha acá? ¡No! ¡Con, con, con! ¿Quieres...? Pero... Pero eso es... Es mi eslogan. ¡Con, con, con! ¿Quieres...? De verdad. De verdad. Sí. Vale. Sí. Es que... Es que no doy crédito. O sea... Que tú, precisamente tú, escúchame lo que te digo. Que no escuchas. Que ya va a pasar piñón fijo. ¿Eh? Cuando escuchas, haces así. No puedes parar ningún órgano, ¿no? Siempre hay un órgano... Eso es como... Como una minutera, ¿no? Joder, que he sincronizado. Pasa cada segundo, ¿eh? ¡Venga! 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 Es igual. Eh... Muy bien. Probadora de nueva tecnología, ¿de acuerdo? Pues sí. Sí. De los tanches... De los ganchos. Eh... ¿Y funciona? ¿Porque no te vendía nada malo una ducha? Es que eres un poco tonto, ¿eh? Guadalajara. ¿Cómo va a funcionar? Es un... Es para grabar solo. Es un rollo explicarte todo esto Bueno, yo he venidio He venidio hoy Porque hay un pajero ¿He venidio? ¿Pero qué habla? ¿Sánscrito? ¿Qué idioma hablas? ¿Qué es eso? Latín antiguo He venidivivio Joder, nadie habla así A ver Mira Oye la cosa Es que ya son los últimos programas Nos vamos de Semana Santa Eso, por eso he venidivivio He venidivivio Porque me ha dicho un pajerito Que te vas y nos dejas solos En el canal cerdo de Movistar No, cerdo no A ver, no No, no, no Eso no, eso no ¿Aló? Eso no No, no puedes decir No, no No te vas de vacaciones No te vas de vacaciones No te vas con una vaca de acciones No te vas a la vaca de acciones Mira, no se puede decir canal cerdo Como si el canal fuera tuyo No Es cero Cero, muy fácil, cero ¿Vale? Me voy de vacaciones, sí Vale, sí Lo necesito, eh Sí, rompen el micro Rompen el micro Pues es otro canche Que me han dado para probar Sí Y estoy probándolo Vale, de acuerdo Y si me gusta Pues sacamos la tapente ¿La qué? Lo tapentamos Y yo gano No, dinero Pero es que cada vez hablas peor O sea, hubo un día en que se te entendía Hubo un día que tú me querías Es que un mal día lo tiene cualquiera Y yo por lo que fuera Y yo por lo que fuera Pues me venciste Como los perros Me venciste Y me dije que sí Pero no, no era verdad ¿Puedo ir contigo de esa ocasión? No, ves tú, ves tú Si no me llevas de esa ocasión Sí, sí ¿Cómo os gusta el sufrimiento ajeno? Ya os he pillado Bien, ¿qué piensas hacer? Ah, por favor Pues mira Si no me llevas de esa ocasión He hecho He hecho ¿Qué? Madre mía ¿Te gusta mi pañuelo de Frozen? Mira Es mi pañuelo de Frozen Te lo doy Sí Póntelo así En la carimana En la americana Así Así Toma ¡Ah! ¡Qué parada! ¡Va, va! Vale ya, hombre Vale ya Por favor Haz lo que tengas que hacer Y venga, va ¿Quieres que me vaya? No, sí, sí, sí Sí, sí No, no busques la pena, ¿eh? No busques la pena Que este público está a tu favor ¿Vale? Venga Y me lo voy a quitar de aquí Porque desde aquí me viene el olor Desde aquí me viene el olor Bien Huevos suertes He hecho una lista Para cuando tú te vayas Del canar cerdo Sí Que yo pueda hacer cositas Esta semana Sí, claro, claro Mira, lo primero que voy a hacer Es ir a ver a Leticia Sabater Que hace un Que hace Frozen Es verdad Leticia Sabater está con O estaba con Frozen Sí Una versión Una marca blanca De Frozen, sí ¿Y qué más? Pues voy a ir a verla Cambia la letra Del musical Bueno Puede ser interesante Bueno También me voy a hacer Del Tinder Eso suena amenaza, ¿eh? ¿Tú eres del Tinder? No Ah, entonces no me interesa Bueno Y lo tercero Ay, va He tirado la lista Y lo tenía a apuntar Bueno, es igual Ah, sí Ya lo sé Ya lo sé Voy a hacer un curso de bailes Sí ¿Y el primero ¿Sabes quién es el primer día? ¿Cuál? Tenían el papel apuntado Eh... ¡Twerking! ¿Twerking? ¿Sabes lo que es el Twerking? Por Dios, no No me digas eso Sí, mira, pon música Pon música ¡Oh, no! Esto es Twerking ¡Va, Twerking! Sí, hazlo, hazlo Te va a ir bien De verdad te lo recomiendo Sí Mucho recorrido ahí Parece que te ha dado algo Y grabarme con la ducha cam Sí, ponte más cosas Sí, ponte un chaleco también Que se hincha Sí, eso de los aviones Y unas gafas de zubear Y me puedo poner Tengo un ventilador para darme aire Por si me subo zubeando Pues ya está, muchas gracias Es que no te gusta nada de lo que te propongo Huevos fuertes Y dale con la pena No, este último me ha gustado mucho, de verdad Pues, ¿qué te parece si, a ver si te gusta Como está relacionado con la Nona Santa Te canto una zaeta ¿Ahora? Sí, de que estamos ya en las puertas De la Semana Santa Yo creo que es un género que Yo llamo a la puerta a ver si me deja entrar Con la zaeta Venga, va, sí, lo más Sí, sí, sí Voy a cantar una zaeta Venga Pues, Cato Cuidado Sí Cuidado Te dejo la ducha, Cam Sí, déjame la ducha, sí Sí, no hay jabón, se ha acabado Y... Voy a cantar una zaeta, ¿vale? Huevos fuertes Vale, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, me voy a poner aquí Sí Y... Y tener que acabar yo así el programa A ver, sí Con una ducha en la mano Con esta mujer loca Vale, de acuerdo Bueno ¿Me pongo por aquí? Sí, yo no quiero estar en el mismo plano Sí, vale Y digo Vea Digo Un poco de música Vamos a cantar la zaeta Un, dos, tres Vale, de acuerdo Vale, de acuerdo Que pena Huevos fuertes Han llegado las vacaciones Y yo no me verás por aquí Tocándote los memores Viene la Semana Santa Y comeremos tu rica Semana Santa Contigo debajo la manta Bajo la manta Vale, de acuerdo Vale Ay, ay Ay, que lo has picado un pie Ay Ay Tocándote Tocándote ¡Vale, de acuerdo! ¡Ay, vale, de acuerdo! ¡Me he agundado! ¡Súper, súper! Gracias, chicos. ¡Súper! ¡Ay! ¡Ay! Vale, de acuerdo. No sé si es una saeta o una jota. O realmente estabas pidiendo auxilio. Me parece que es la última de las opciones. ¿Hay alguna manera de acabar este programa que no sea en esta bajona absoluta de fealdad? Rítmica y visual. Podemos pedirles que toquen otra cosita, huevos fuertes. ¿Podemos irnos mejor? ¿Sí? Son profesionales, ¿eh? Sí, vamos a irnos mejor. ¡Ay, mira! ¿Me tocáis una cosita? ¡Adelante! ¡Sí, mira! ¡Oye! ¡Veniste! ¡Veniste, veniste! ¡Qué bien, veniste con nosotros! ¡Venga, veniste! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! No me急is, no marcha No me急is, no marcha No me急is ¡Gracias! ¡Gracias!